Música La última de papilas. ¿Qué pasa el chileno? El chileno conoció en el... No, vamos, Diego, el chileno, no sé quién dices. Largo uno, toma uno. No, 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 es coña, ¿eh? Tengo todos los perritos firmados hoy, ¿qué? Ya puedes, una o dos, una o dos, una o dos. No, 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 es coña, ¿eh? Tengo todos los perritos firmados hoy, ¿qué? Quintana Jones, a ver si aciertos al primero. Toma. Como me quiero hacer famoso, pues... No, porque tú luego los evitas, ¿eh? Los comentarios inapropiados los quito. Cuervo ingenuo en sus labores de aseguramiento. Ahí vas a ver si literalmente te tienes que pasar a la izquierda, yo creo. Es lo que hemos quedado. Sigue verde, sigue verde. Cuervo ingenuo para los amigos. Aquí poned una postura. Sí, sí. ¿Le paso la pilla? Sí. Es súper gustoso este primer tramo, ¿eh? Sí, es bueno. Reunión pesada. Vamos a todo el largo del tramo. Si no, no. No te estendulea, tío. No te estendulea, tío. No te estendulea, tío. No te estendulea, tío. No te estendulea. Pásame los palcos. Sí, sí. Sí, sí. No te estendulea. Después, no te imagino que estoy en un altirchio muy grande, y yo tengo el alrededor. No te gasto, la ROC. La ROC. Tijo lo cheque. Encomiendo la San Papila. ¡oh, San Papila! ¡Dame pila! Pero son pequeñitas que es lo suyo. Sí, es lo suyo, es lo suyo. Es lo suyo. Aprovecha el flow y da el otro largo. Voy a hacer el diéterén. Aquí vives en las cinco cuantitas. Más pequeñas sí que teníamos, ¿no? Si los llevas encima... Ese tenía yo dos. Me perdió uno a los gilipollas. Bueno, en fin, estamos a olvidarlo. Hay cosas que pasan. Y el 4 también. Tenía dos del 5 y dos del 4. ¡Pitona! Qué estilo, qué prestancia, qué saber estar. Qué elegancia de movimientos. Y el caso es que los tienes en la mochila, ¿no? Por eso... Estoy aquí empotrando. Esa es muy buena. Vamos, fiesta por sacarme los guantes. Muy buena. Aupa, muy bien. Muy buena. Aquí hay otro clavo. Esto es un puente roca. Aquí hay otro clavo. Espectacular. Bueno, que lo seáis, chavales. Aquí hay uno, ¿vale? Sí. Es que va a ser un sobrador. Porque va sobrado. Aupa. Venga, pisaflores. Ahí están. Pisaprados. Piquitaca, ahí ya estás. Pim, pam. Buena. Buena, buena, buena. Sí, señor. El clavo que me dijiste. Sí. Venga, buena. Sin pul. Sí, sí. Muchas gracias por dejarme el largo. Muchas veces, hombre. No te preocupes, que ahora te viene el siguiente. No te preocupes, que? No te preocupes, que ahora te preocupes. Sano, igual, no te preocupes. Ya tú. Aquí. No, no, es que a veces, tío... Es que no, es que no me la va a poner de trabajo. Así que voy a ir muy suavito, sin cerrojar, y pies, 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 pies. Mira, a ver, ya estoy cerrojando, no sé para qué hablo. Bueno, pero ahí no tiene sentido. Pie derecho le acabó, el izquierdo le acabó, metidme ahí, ahí. Venga, ahí tú eres alto, la mano para arriba. Ya, se le sube un poquito pies y trinco ahí arriba. Tú, nada, tío. En cuanto abras un poco, tú eres alto, tío. Y guapo. Guapo. Ahí está. Ahí está. Esta es para el vídeo. Y aquí el compi se lo ha meado de primero. A ti lo han señalado uno. Pero está clecao. ¿Así? Sí, tiene magnesio. Es que yo a veces sí que tengo la costumbre y me los marco yo a mí. Tengo mucha manía de clecao. No, yo a veces me los marco para cuando suba, pero no sé si, yo creo que... No, no es clecao tuyo, es hiperclecao. No, porque yo, yo sé que a veces me marco en cuatro. Pues alegría. Porque si no, con uno solo te dejas una de ese gordo, eh. Lo que pasa es que esa parte es verdad que ya no es tan difícil. Guau, está meado, hombre. Lo más que he visto ha sido esto... András puesto tú el morao al... Ahí. El morao al este estaba... Entre el clavo y el espíritu. Anda, qué cosas me pones. Ahí está a punto de... Que ton gatilleaba mucho, digo, que le den por casaco. Y por eso he puesto eso. Ya. Digo, va, eso me quita miedo. Ahí ya no te caes. Hemos salido de una pasada. Son buenas, tío. Joder, macho. ¿En serio no vais a chocar manos ahora? O sea... ¿No vais a chocar manos? Joder, joder. Hay que decirlo todo. Este larguito es tonto en general. Es el cuarto más, cabrón. Me dice que ponía que era cuarto o más. ¿Y cómo lo ha hecho el no pulmo? Y así... Pues es un poco... Un poco arrastrado. Pero es que se ha arrastrado, tío, se va con cualquiera, monta remis en cualquier lado, uff, como la has hecho, como la has hecho. Yo lo he cogido así, he montado el brazo y he encontrado un poco por detrás, pero también. Yo lo hacía así, pero yo digo, como me caiga, se me queda el brazo empurrado y no me buscaba nada, y por eso le he metido en la barra. Yo lo he cogido así, pero no me buscaba nada, no me buscaba nada, no me buscaba nada, no me buscaba nada. Ya puedes disparar desde el móvil. Ocho, nueve, no hace río, así que tenemos que ser mucho fuerte. ¡Gracias!